Atención Atención Damas y caballeros, damas y caballeros, prepárense Porque van a disfrutar de algo nuevo y diferente Porque tú lo pediste, Melky y sus hermanos Melky y sus teclados El orgullo de pie de Tierra Blanca Guerrero presenta Desde sus inicios su primera producción Su éxito titulado ¿Por qué te fuiste? Y con el compromiso de entregar el alma en cada una de sus presentaciones Para conquistar el corazón de cada uno de sus públicos Y hacernos estremecer al máximo Música 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 Y esta es la música que bailaba mi abuelo y mi tazabra abuelo, mi abuela, mi abuelo, mi abuelo, mi abuelo, don dios hijos. y así no vamos a salir hasta que caiga el último barrancho y así no vamos a salir 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 y así no y así no vamos a salir y así no